No puedo ser feliz No te puedo olvidar Siento Que te perdí Y eso me hace pensar Que he renunciado a ti Ardiente de pasión No se puede tener Conciencia y corazón Hoy que ya nos separan La ley y la razón Si las almas hablaran En su conversación Las nuestras se dirían Cosas de enamorados No puedo ser feliz Lo que puedo olvidar No puedo ser feliz No puedo ser feliz Y eso me ha renunciado a ti Y la razón Y la razón Si las almas hablaran En su conversación Las nuestras se dirían Cosas de enamorados No puedo ser feliz No puedo ser feliz No puedo No puedo Gracias por ver el video.